Otro equipo para Armitano que tratar de meter la pelota en el área a través de un centro porque el reitero es un tiro libre bastante equilado para cabecear aparece Chiquito Bellini también aparece por el segundo paro Gianfranco Alala pero otro reitero que subirá el cielo que hará dentro del área se va a defender todo Atena de San Carlos lo van a buscar al 4, lo van a buscar al 9 o si no a Borga los tres reitero que pueden ser los badaniros en la zona defensiva de Atena por la vía aérea aparte de Atena tiene buena herramienta para rechazar hablo de Britos que a pesar de su estatura siempre gana por arriba hablo de Gonzalo Guira el zaguero goleador y hablo también de Federico Pérez un zaguero con mucha trayectoria va a unir el centro por parte de Central Español atención a esta pelota de rechazo llegando al minuto 27 balón que va al área el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Missoula! de Central Español en centro y aparece Jean Franco Alara para cabecear sobre el primer palo una defensa dormida del equipo de Atena de San Carlos en una profunda siesta termina ganando el equipo de Central por arriba para de esta manera los 28 minutos abrir el marcador de la mano de Jean Franco Alara gana Central sigue peleando el equipo de Parermo con el objetivo de meterse en los play-offs gran segunda rueda del equipo de Mariela Missoula Pellini fue a buscar una pelota lejos del área lo siguió Federico Rodríguez le hizo una falta de espalda hasta el arco y esto generó un notable centro bien ejecutado que conecta a Rana en el primer palo descoloca al arquero se mete por atrás el gol era merecido por lo hecho hasta el momento para Central Sport 8.90 más mucho más ¡Vamos!